Estamos de vuelta en Tech y ya sabes que tenemos nuestra página web tech.com.p Ahí vas a encontrar todos los últimos de la tecnología, lanzamientos de productos, aplicaciones, videojuegos, análisis y mucho más. Súper divertido en la compu, tu smartphone o tablet. Dale una chequeadita a tech.com.p Si bien el ciberespacio nos ha facilitado la vida, ya sea con la posibilidad de hacer compras online, con las redes sociales o simplemente con el acceso rápido a la información, también nos ha jugado un poco en contra con todo este tema del robo de nuestra información. Así es, por eso en la Unión Europea acaban de lanzar el Reglamento General de Protección de Datos. Eso va a velar por nosotros los usuarios y Estefanía, nuestra reportera Tech, estuvo conversando con el embajador de la Unión Europea en el Perú, el señor Diego Mellado. Y esto fue lo que le contó. El avance de las redes sociales y la rapidez con la que vivimos hoy en día nos ha llevado a compartir nuestros datos personales de forma indiscriminada y sin siquiera ser conscientes de lo que estamos haciendo. Es por eso que la Unión Europea ha lanzado una regulación que se puso en vigencia el pasado mayo que tiene que ver con la protección de los datos personales. Si bien es cierto que esta idea se viene gestando desde hace mucho, ya era hora que alguien se haga cargo del uso indiscriminado de nuestros datos. Es así que la Unión Europea se puso las pilas y lanzó el Reglamento General de Protección de Datos, el cual entró en vigencia el 25 de mayo de este año. Y, ciertamente, busca proteger a los usuarios de quienes quieren aprovecharse de la información personal que vamos dejando por el ciberespacio. Ha habido una serie de episodios que creo que le han llamado la atención a mucha gente. Quizá os suene lo de Cambridge Analytica, que recopilaba información sobre usuarios de Facebook para luego hacer perfiles políticos. Y todo eso demuestra que se puede utilizar la información en el marco de campañas políticas, por supuesto en el marco de campañas de marketing, y por lo tanto la información en realidad cuando la entregáis de manera tan libre, lo que es importante es luego el cruce de esos datos, lo que se llama el Big Data. Es el futuro y es lo que está ocurriendo. Las máquinas tienen la capacidad de cruzar todos esos datos y los algoritmos establecen ahora perfiles. Por lo tanto es una nueva reglamentación europea que establece el derecho de los consumidores, usuarios, ciudadanos, de ser informados de qué es lo que se va a hacer con sus datos personales. La información tiene que ser transparente y entendible, porque a veces recibes un email con 65 páginas, ¿verdad? Eso, a veces es muy extenso. Entonces uno a veces por tiempo dice, uh, no, ya, ok, acepto, ¿no? Sí, efectivamente, sí, y nosotros lo que vamos a hacer ahora es asegurarnos de que la información se divulga de manera cada vez más clara. Por lo tanto los derechos son la información, luego el consentimiento, el consentimiento tiene que ser expreso, y luego existe una serie de derechos nuevos bastante importantes, por ejemplo el derecho al olvido. ¿Qué pasa si tú decides que vas a borrar tu perfil Facebook? Bueno, pues tienes derecho a que se borre tu perfil Facebook, ¿verdad? Y recuperes tu información. Y es que los peligros de compartir indiscriminadamente nuestra información personal podrían no repercutir en un futuro cercano, pero el riesgo definitivamente existe. Yo creo que muchos jóvenes no se dan cuenta, ¿no? Pero cuando sales a la calle con tu teléfono, el teléfono sabe dónde estás, estás geolocalizado, vas a cualquier supermercado, pasas tu tarjeta, das tus datos, incluso vas al médico también. Y imagínate dentro de 10 años o dentro de unos años, cuando buscas un trabajo o pidas un seguro médico, pues la empresa te puede decir, ah no, porque mira tu perfil, mira todo lo que llevas haciendo estos años, mira tu estilo de vida, mira tus informes médicos, y en base a eso pues te voy a denegar un empleo, te voy a denegar un seguro. Y es que si bien esta nueva reglamentación se aplica solamente para los ciudadanos europeos que residen en ese territorio, a nosotros, en cierta forma, también nos afectará. Afecta a los peruanos y en realidad a muchas otras personas fuera de la Unión Europea por dos motivos, ¿no? En primer lugar, la legislación europea se aplica solo a Europa, ¿no? Pero se aplica a las transacciones con europeos. Es decir, por ejemplo, Facebook, si tiene clientes en Europa y clientes fuera de Europa, teóricamente debería aplicarle esta legislación solo a los europeos. Pero claro, obviamente muchas empresas ya son internacionales, ¿no? Por tanto, no quieren distinguir entre los clientes. Y yo creo que tendrían también un problema de reputación, ¿no? Porque se le va a dar un derecho a los clientes europeos y no a los clientes peruanos, ¿no? Creo que quedaría bastante mal. Por lo tanto, muchas empresas han decidido aplicar de todas maneras la legislación europea que establece un nivel elevado de protección, ¿no? De los ciudadanos y de los consumidores. Y por eso los peruanos también están recibiendo mensajes ahora, ¿no? Y luego el segundo motivo por el cual ha afectado a los peruanos es porque cualquier empresa peruana, estadounidiana, rusa, que haga negocios con la Unión Europea, pues en ese tipo de transacciones tiene que aplicarlo de todas maneras, ¿no? Algunos países de América Latina ya están empezando a tangibilizar estos problemas y de a pocos están entendiendo la importancia de imitar este tipo de iniciativas. Pero mientras aún no se apliquen de manera formal, tenemos que ser conscientes de los datos que compartimos. ¿Te dejarías quizás un consejo a los jóvenes peruanos, básicamente, que van a ver esta entrevista, a que tengan un poquito más de cuidado con la información que dan, ya que todavía no se aplica exactamente esta regulación sobre nosotros, digamos, de forma tan explícita? Claro, desde luego, ¿no? Yo lo que les diría a los jóvenes aquí es pensar. Y cuando se ponen cosas en Facebook, en Twitter, en redes sociales, en Instagram, bueno, pues esa información queda ahí, ¿no? Y para el futuro, pues, quedará grabada en algún sitio. O sea, que hay que pensar un poco que el mundo virtual a veces puede cruzarse con el mundo real, ¿no? Ya lo sabes, antes de dar cualquier consentimiento, piensa, lee y no pongas aceptar así nomás. Puede que luego te vayas a arrepentir. Si bien la legislación es el primer paso en la reglamentación del ciberespacio, aún hay temas como el uso de la libertad personal, los derechos de autor, que todavía causan mucha polémica, y todavía estamos un poco en pañales con ese tema. Vamos a ver cómo evoluciona todo esto, porque estamos aprendiendo en el camino. Así es, de hecho, vamos a tener noticias pronto. Bueno, estamos viviendo un invierno bastante intenso.